Hola, mi nombre es Ampara Mourinho Sardá, soy investigadora catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona y estoy aquí para presentaros el artículo titulado www.ciudadaníaplural.com de las Humanidades Digitales al Humanismo Plural que ha sido publicado en el número 72 de la Revista Latina de Comunicación Social y ha sido escrito por mí y por otros dos profesores del equipo de la Universidad Autónoma de Barcelona Pedro Molina Rodríguez Navas y Nuria Simario Solá Este artículo presenta la plataforma www.ciudadaníaplural.com que ha sido desarrollada por el Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural de la Universidad Autónoma de Barcelona La plataforma es el resultado de la trayectoria del equipo que desde la crítica al paradigma androcéntrico conceptualizó la historia de la comunicación capaz de abordar la implantación de la cultura de masas y de la sociedad de la información tanto en la organización colectiva como en los itinerarios vitales de mujeres y hombres Este cambio paradigmático ha permitido utilizar Internet y otros recursos digitales para desarrollar esta plataforma como un instrumento para elaborar relatos sobre la sociedad red que sirvan de base a un Humanismo Plural que propongamos El artículo es el resultado de una investigación más amplia titulada HumanismoPlural.com investigación y desarrollo de una herramienta en Internet para la participación en la construcción del conocimiento colectivo sobre la sociedad red en Cataluña que ha sido financiada por Resercaixa, Obra Social la Caixa y la Asociación Catalana de Universidades Públicas ACUP El artículo completo está disponible en la página web de la Revista Latina de Comunicación Social Si necesitan más información sobre nuestra investigación nos pueden enviar un mail en las direcciones que aparecen en la portada del artículo y también pueden consultar la página web que tienen aquí